Mi corazón, verde color esperanza, también llevo tu alianza de tu gran amor Pinta llena, pinta llena, y la piel se me riza cuando miro el tatuaje con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho, de mi brazo derecho, siempre te amaré Cómo olvidar, todas las cosas que hiciste por mi, sin una pieza sola te metí O que me amaras sin esperar nada de ti Cómo olvidar, si por las calles te maté a rodar, y muchas veces salí a robar Por mí, por mí, para dejarme joder Al ser niño, yo la perdí Ella abondó, como a palomadres Tan solo y sin amor Que yo sentí, en el del corazón Vivir sin ti, vivir sin ti, es imposible, oh mami Vivir sin ti, vivir sin ti, aunque no estés a ti Que muestras de mí, oh mami Vivir sin ti, aunque no estés a ti Vivir sin ti, aunque no estés a ti Vivir sin ti, aunque no estés a ti Que muestras de mí, oh mami Me dejando, que muestras de mí, oh mami Que muestras de mí, oh mami Cosima que tiene esos trapos, que me hacen mirar la más Vean que de esos zapatos, que me hacen mirar la más Con mis zapatos sabiendo que fuerte que está allá atrás Me gusta tus zapatitos que son bonitos Porque te hace la colita y paradita Porque te hace la colita, mi paradita Me gusta tus zapatitos, me tengo un taquito Me gusta tus zapatitos, que son bonitos Porque te hace la colita, mi paradita Porque te hace la colita, mi paradita ¡Vamos! Me gusta tus zapatitos, me tengo un taquito Me gusta tus zapatitos, que son bonitos Porque te hace la colita, mi paradita Porque te hace la colita, mi paradita No sé, a mamá no se le puede decir nada Ni con taco alto Palmas, palmas, palmas Los campeones de las seis Me han dicho que andas con otro, pero eso a mí ya no me importa No me importa mi amor, porque hay otra Me han dicho que andas por baile y te hace mucho la loca Pero no me importa mi amor, porque hay otra Quiere volar a otro brazo, quiere probar con otro beso Pero uno sabe que yo también tengo mi hueso Que me da calor, que me hace feliz Que me da besitos igual, igual, o mejor que vos No, mejor que vos no Que me da calor, que me hace feliz Que me da besitos igual, igual, o mejor que vos Ya te voy a dar Ya te voy a dar Carronera Ya te voy a dar mis calles a la fiesta Ya te voy a dar a ti mis calles a la fiesta Ya te voy a dar Que me engañes con cualquiera Ya te voy a dar a ti mis calles a la fiesta Ya te voy a dar, te lo juro por lo que más quieras Ya te voy a dar a ti mis calles a la fiesta Guachas, fiesta, fiesta Miguel y el ex Rosy Mira Y los hijos Y los hijos Hay picaditos, hay picaditos La roca se pregunta ¿A dónde está la bestia? La roca se pregunta ¿A dónde está la bestia? 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 Quiere hacerse feliz Según mis amigas Es muy amigosa Según mis amigas Es muy amorosa Y en la oscuridad ¿Qué pasa? Se pierde la bestia y la bestia ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? La bestia ¿A dónde está? Saben que no La es amor Soquilla ¿A dónde está? ¿Qué dijo? ¿A dónde está? Oh mi amor Ella es tan bella Ella es tan bella Y es usted enamorada Ella es tan bella Ella es tan bella Ella es tan bella Y es usted enamorada Ella es tan bella Quizás Mario Talleres Oña Mario Oña ¡Vamos! 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 Me llaman el renegado porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los pobres abandonados sin porqué ¡Gimena! Me llaman el renegado contra corriente yo viviré Luchar contra la injusticia es mi destino y lo cumpliré ¡Vamos! ¡Renegado! 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 ¡Divinice el que soy! ¡Porque lucho contra el odio, el racismo y la explotación! ¡Vamos! ¡Renegado! 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 ¡Gracias! 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 Regaló, 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 regaló. Regaló, regaló, regaló. Regaló, regaló, regaló. Regaló, regaló, regaló. Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo Este es tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacio vacío, digo Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo ¡Vaya! Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo Entre tu cuerpo y el mío Los chicos de la cochera Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darse a la hora ¡Susquilla! Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo Entre tu cuerpo y el mío ¡Susquilla! 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 Quedra tú ¡inen Planilla! ¡Un Zap! ¡En qué tiempo!!! ¡Uh! ¡Un Zap! ¡Uh! ¡Quós! ¡Aijá! ¡Uh! ¡Uh! ¡�ac! ¡Uh! 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 ¿Cuál te va a querer escuchar? ¿Cuál? ¿El chachán? ¿Luna? ¿La luna? No ¿El potro? ¿El divorcio? ¿La luna? ¿El chachán? ¿El divorcio? ¿No? ¿Alta Córdoba? Arriba las palmitas, vamos, vamos Yo que siempre anduve de bar en bar Una copa quinta y una copa Y creí que esto era ideal Amor es que el dinero ya molestaba Lo que me van a venir a pensar Que la vida va a ser aún Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí en la canción Luna Yo todo lo que pido es mi favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí Dile que no soy feliz Que el dinero siempre piensa Que el dinero puede ser en quien La vida estáis diciendo Y de que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Yo quiero vivir Con una porca de acuerdo ¡Luna! 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 ¡Cuánto tiempo me han dejado atrás! Haciendo un asiento de la realidad Deber caminando hacia ningún lugar Un paso del antiguo salde atrás La mirada no es de la parcela Y de mi familia también en el lugar Luna Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna 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 Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí Una canción Diré que no soy feliz Y en él siempre pienso Que no puedo ser en quien Cada vez eso es cierto Y en él siempre hay que tener mucho tiempo Y en él siempre hay que tener mucho tiempo Y que no quiero vivir Una vez tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, Luna Una vez Cántale por mí Esta canción Diré que no soy feliz Que en él siempre he pensado Que no puedo ser de bien Una vez no estoy seguro Su vida Diré que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con amor y cada cuerpo Luna, Luna Dile que esto viene súper deportivo No te olvides ¿Qué pensás, eh? A la gente de la collera A la gente del teatro La collera ¿Qué va? A la gente del teatro Me dejo mi gusto todo el tiempo Gracias, Nicolás A la cabezo A la cabeza, Mariela Me dejo mi gusto A la rodilla A la espada Para Fernando, para mi amor En la sombra de tu sojera Se encontró una noche cera Que estuviste con otro hombre Sin que yo lo supiera Hay un gusto extraño en tus labios Y no sé dónde están mandando Preguntándome cómo y cuándo Ese otro te ha besado ¡Foto! Entre el y yo está tu amor Entre el y yo tu corazón Navegando entre dos aguas Compartiendo tu traición Entre el y yo está tu amor ¡Te lo dices! ¡Quieres el amor! ¿Quién me roba tus caricias? Tu beso, tu gana, tu amor ¡Foto! 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 En tu piel descubrí sus huellas Por su culpa me amas a media Y simuló por no perderte Y por dentro mi alma se quiera Pero tú a los dos te entregas A los dos no pones a prueba ¡Foto! 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 Un amor como el tuyo no se puede olvidar Un amor como el tuyo no se puede matar Y no hay fuerza en el mundo que lo pueda arrancar Porque tú me enseñaste cómo sería de amar Un amor como el tuyo no se puede olvidar Juro que me arrepiento de hacerte tanto más Y aunque sea muy tarde, hoy te vengo a buscar Necesito decirte que te perdí el día más Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Rosy, profídate Johnny, suspira Buenas noches a todos Buenas noches a todos Tanta prueba de amor Que tú me dices No sé qué tan ganas Y no te sientes Porque sé que el amor Te reflejaste Y todavía me ha pasado Un amor como el tuyo no se puede olvidar Un amor como el tuyo no se puede matar Y no hay fuerza en el mundo que lo pueda arrancar Porque tú me enseñaste cómo sería de amar Un amor como el tuyo no se puede olvidar ¿Por qué me arrepiento de hacerte tanto más? Y aunque sea muy tarde, hoy te vengo a buscar Necesito decirte Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Un amor como el tuyo no se puede olvidar Un amor como el tuyo no se puede matar Y no hay fuerza en el mundo que lo pueda arrancar Porque tú me enseñaste cómo sería de amar Un amor como el tuyo no se puede olvidar Juro que me arrepiento de hacerte tanto más Y aunque sea muy tarde, hoy te vengo a buscar Necesito decirte Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Para todas las barras fuertes Están acá adelante con todo amor Para los cuarteteros que están acá adelante De corazón ¡Aquí me las palmas de todo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí va! Para Miguel, llevando el brazo por el redor ¡Debajo! Ya no tengo que decir de qué hemos acabado Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar La misma historia de siempre Lo siento, no aguanto más No me entusiasmo No me entusiasmo Si me quedo bris Tiempo para darte cuenta Que soy hombre de la noche Voy de aquí para allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual tiene su estrella Yo nunca podré cambiar ¡Oh! Pero yo sé que te enamorarás ¡Sí, sí! Y con el tiempo no volverás Porque el destino así lo mandó Toda la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás ¡Sí, sí! Y con el tiempo no volverás Subía ¡Un patro hombre con pie de calor! Yo ya no puedo romper ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Nunca quieres escucharme Hoy pon atención A lo que te digo Buscas el peor momento Para maltratarme Estando entre amigos Igual que un potro salvaje Estando aún sin tomar Arrasando como el viento Cuando viene tempestad Pero en lo que da Todos faltaron Detalles Que son importantes Un abrazo Un te quiero Sensibilidad Para qué engañarte Yo te deseo buena suerte Y mucha felicidad Te voy Con la inquietud Por mí Ya no sufras más Todo, todo ya Pero yo sé Que engañarte De calos aéreos De calos aéreos De calos aéreos De calos aéreos Te enamorarás ¡Sí, sí, sí! Con el tiempo No me detrás Porque el destino Así lo mandó Toda la vida Tiene solución Pero yo sé Que me enamorarás ¡Sí, sí! Con el tiempo No me detrás Busco otro hombre Que tiene calor Yo ya no puedo romper ¡Sí, sí!